Hola, soy Armando Pascual, director de ArtiCity, tu sueño hecho realidad. Y ya estoy aquí para darte otro tip en esta serie de videos titulados Al mal tiempo, buena cara. Este es el siguiente tip. Prácticamente una de las cosas que debes de hacer durante este momento es mantenerte activo. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que desde casa, si es que te tuviste que quedar y lo sientes incluso un poco forzado, o porque definitivamente te mandaron a casa, como en el caso de los niños que dijeron váyanse a su casa y no pueden venir hasta dentro de 30 días, bueno, pues que es una de las cosas principales que debes hacer, es mantenerte activo. Y con eso te quiero decir que tienes que levantarte y ponerte a hacer cosas. De hecho, ponte a practicar. Efectivamente, posiblemente tú eres un estudiante todavía de maquillaje o incluso ya te consideras un profesional. Pero ¿cuántas veces no de repente hemos dicho, es que no tengo tiempo para practicar? Es que sí quiero hacer esto, pero me falta tiempo. Bueno, ahora te sobra el tiempo, porque quizá eres de los artistas a los que les han dicho que no pueden grabar, que no hay trabajo en este momento y que se tienen que ir a su casa. Pero no es para que estemos deprimidos ahí sentados, comiendo chatarra todo el día o viendo la televisión, que ya en el primer tip ya te dije, no veas la televisión abierta, ve cuánta película quieras, creativa y hermosas. Y si te dedicas al vestuario, pues escoge películas de época. Pero sobre todo, más que estar ahí sentado, ponte a practicar. Las personas necesitamos de alguna manera estar constantemente descubriendo nuestras propias habilidades. Y muchas veces nuestros talentos, en realidad, es práctica. Y fíjate, te tengo aquí justamente una frase, o más bien un texto del señor L. Ronald Hubbard, que dice, cuando una persona es competente, nada puede turbar su orgullo. El mundo puede gritar, pero no le turba. La competencia no es cuestión de que un ser sea más listo que otro. Es que un ser sea más capaz de hacer lo que está haciendo que otro. Los ingredientes para ser competente incluyen la observación, el estudio y la práctica. Así es, muchas veces quizá tú has visto a alguien que está haciendo algo que te gusta, que está haciendo un cuadro, que está en un foro cantando, que está bailando, que está maquillando. Y por ti, por dentro dices, wow, como quisiera poder hacer eso. Te puedo asegurar que mucho, mucho es por la práctica, es por las tablas, es por tener la seguridad. Y la seguridad la da realmente el estudio, el aprendizaje, pero sobre todo la práctica. Por lo tanto, ve nuestros videos. En nuestro canal puedes escoger muchos, tanto de productos, como aquellos que ya son de prácticas. Y agarra a tu hermana, agarra a otra persona, agarra una visita, agarra a tu vecino, maquillate tú. Practica. Si eres bailarina, recuerda que tienes que estar en movimiento, porque cuando regreses a clases, el haber estado sin hacer nada, te va a costar. Así es que no lo olvides, practica, practica y practica. Y así vas a mantener un tono alto, te vas a sentir que estás haciendo algo productivo y para ti. Y sobre todo, vas a generar eso que mucha gente le llama talento. Ya lo que va a restar es comunicar, comunicar cosas buenas. Como en el principio te dije, en el primer tip, comunica cosas buenas. Bien, pues te recuerdo que estamos aquí atendiéndote de 10 a 7. Y sobre todo, si no vas a salir, si vas a estar en casa, pues entonces, si algo necesitas para practicar, por ejemplo, desde el punto de vista de hacer más ejercicio, ve nuestros videos en donde te hablo de los diferentes aparatos y de los diferentes productos para hacer ejercicio en casa. Puedes comprar por página web. Recuerda que ahí estamos y te llevamos el producto a la puerta de tu casa. Una vez recibido tu pago, aproximadamente como en unos 45 minutos, vas a tener a la persona que te va a entregar tu pedido ahí a la puerta de tu casa. Bien, pues nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!